¡Suscríbete al canal! 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 y muy pronto estará ya con don Antonio pues también le quiero dar las gracias a Cumbita Junior por estar aquí con nosotros muchas gracias es un honor tenerlos aquí aquí en su pobre casa cuando quieran son bienvenidos ya saben cuentan con nosotros y cualquier cosa que necesiten cualquier algo que les digan no duden en decirnos son bienvenidos en mi casa y ya se la saben ya se la saben como que ya me olió así como ya te la sabes es la que gustas venir aquí está en mi casa ya perdida mira el bien serio el joven no es que nada que ver con ella yo pensé que antes de ser solidero yo pensé que en vez de ser solidero si me iba a ser padrecito pero no si así estábamos ahí el padrecito el padrecito de de dos niños era ahí el que viene no pues muchas bendiciones era por los hijos pero ay es que yo quiero entender a la señora cuando venían nos hicieron un comentario de la barba del señor Mario que nos quedamos así y la señora no dice nada no esa es la confianza de las esposas que les tienen a ellos porque hay cada tóxica que no quiero decir nombres ahí está una no pero si tiene que haber muchísima confianza para soportar todo porque ellos como sonideros acá se les andan pegando no se quieren despegar andan haciendo muchas preguntas y no mis respetos en serio para todas las esposas de ellos bueno no para todas porque una así como que se ponen así como parecen celostinas pero a ver amigos a ver amiga que tenemos más pues no sé si quiere seguir tocando o ya nos despedimos usted díganos si te aquí estamos ¿qué va a llevar? ¿qué va a llevar? a que les llevamos otros temitas aquí las las niños lo mejor en Minions al extremo salud para producciones de Saúl a huevo la radio nos vemos en la colección ayer en octubre a huevo ahora si me invitan ahora si nunca ven fíjense que yo fui una de las los que criaron lo que es aquí en León Guanajuato la prognación solidera y no me invitaron nada saludos ahí estamos ah no pero a mí cuando pasamos tiempo sí me invito primero me sacaron del pastel saludos para Ramírez Issa lo dijo saludos para Issa hasta la maldita 10 de mayo acrico agarrense cabrones que ya acaba de llegar el Mario Jiménez el rey del arrabal bailando gozando la música del barrio venga y que nadie me detenga que ruede calamera para toda la bandera los niños gozando la cumbia tocando yo no le está allá la compradora mezclando otra vez de vos papá el diablo de la cumbia que viene y va yo estaba muerto a mi lava de parrana haciendo la cumbia para toda mi banda vengo desde abajo otra vez para arriba vengo de León donde se da bien chingón el ritmo con mi quiero con el jejeje el nuevo ritmo que ya llegué a las niñas mencioné otra vez como ve si no le gusta ya caile después el cholo el naco el cholo el naco música de barrio para todo el vecindario donde toda la bandota se atiza del diablo con el diablo de la cumbia mira como suena el supa siempre para adelante nunca para atrás que ruede calavera con el rey del arrabal otra vez sonó la cumbia otra vez el seco loco te quedó como al loco que todos los locos el seco loco te está presente como el presidente que saque que no voy a dormir amarillo y sol y luz ese es mi color Colombia Colombia de puro corazón vengo de León donde se suena bien violón el mismo comitero otra vez para todas las bandas que me han hecho fuerte una vez más está aquí presente el loco de Messi se llama de la cumbia el rey del arrabal como me quieran llamar simplemente la cumbita la reina y soberana que nunca se agruita un saludo les mato el señor Ramón hasta la Perú Colombia Colombia de puro corazón no la ves como ves la cumbita al derecha y al revés como un genio te ves o como profesor y la fale la cumbita y las niños y que ruedas de calavera para toda la bandera el diablo de la cumbia hay sabanas salud para toda la bandera de las niños otra vez levanta la mano si tú eres mexicano levanta la mano si tú eres mexicano las niños la cumbita con las tres emes en su mano malandro otra vez otra vez llegó papá el diablo de la cumbia las niños en Colombia ay wey aprende a la cumbia que sigue siendo rey que ruede calavera para toda mi bandera amarillo, azul y rojo ahí está para Ángel Quesada el deseado para los negros el señor Gómez el rey de coros y las niños Colombia las niños las niños que el seco los cortes jajaja y la cubrisa junior haciendo ractasa una clase rata luego ahí estamos jóvenes vamos pregúntale pregunta ay hasta me canse como vieron esa participación del señor Mario amigos muy padre y pues igual volvemos a lo mismo muchísimas gracias por estar aquí y esperemos que ay no se nos canse tanto porque se nos va a desmayar y luego tenemos que llevarlo en camilla y ahorita está muy pesado no pero si muy padre y muchísimas gracias de nuevo de mucho corazón le damos las gracias por haber estado aquí y esperemos que no sea la primera y última vez y que sean muchísimas veces Dios me lo bendiga y ya sabe aquí estamos grupo oficial Las Minions apoyándolo y el día que usted guste aquí estamos pues como dice mi compañera muchísimas gracias estamos para apoyarlo así como usted nos está apoyando y toda su familia nos está apoyando este y ya está apoyando y ya está apoyando y ya está apoyando y ya está apoyando